Realmente es una idea compartida por todo el sector y por muchas personas que no son del sector. Yo estaba analizando, para escribir los últimos libros que he escrito sobre la oficia y sobre la historia de la comarca y de las zonas zapateras, pues he estado viendo que ya prácticamente en los años 30, es decir, antes de la Guerra Civil Española, ya habían algunos escritos en los cuales demandaban o pedían que se hiciese un museo del calzado en la zona para recoger aquello que realmente tenía importancia, puesto que a esas alturas ya la industria del calzado era prioritaria dentro de las comarcas del Vinalapó. La agricultura iba hacia abajo y eran las zonas zapateras las que iban, o sea, el zapatol que iba manteniendo a todas las economías de todos los ciudadanos que iban aquí. Y después, con insistencia, pues han venido siendo organizaciones industriales. De hecho, la oficia, cuando se creó en el año 1960, pues hubieron, a partir de ahí, en el año 62, ya empezaron a hablar de que había que hacer un museo del calzado. Y cuando se inaugura este edificio, o no este, la Feria del Calzado, donde estamos ahora, pues en el año 64 ya se ponen unas vitrinas, unos zapatos, que después, por cierto, ya no sabemos qué pasaron con ellos, porque hubieron varias inundaciones, incluso algunos con otro incendio, y a nuestro día no ha llegado prácticamente nada. Pues ya hubo un intento de hacer un museo del calzado y hubieron muchas personas dentro de esta comarca que dieron zapatos para ese museo futuro, que, como digo, no llegaron a nuestros días. Este museo, para mí, es toda mi vida. Yo, a pesar de que es mi vida, mi última parte de mi vida, pero en estos momentos ha sido donde concentraron todos los mayores esfuerzos y las mayores ilusiones. Desde el año 1986-87, pues vine recreando, pues ir recogiendo aquí y allá todo lo que me salía al paso por mi profesión y por mi actividad al frente de una asignatura de tecnología del calzado en el Instituto de Formación Regional. Tuve oportunidad de contactar con Juan Villaplana, precisamente en Pedrel, de Calzado Urlubi. Este hombre me ofreció, antes de que esa fábrica cerrase, algunas máquinas que iban retirando y yo no tenía sitio donde ponerlas. Incluso, incluso, pues sugerí al director del centro, cuando era la Melba, Emilio Maestre, el colocar estas máquinas que me ofrecía Juan Villaplana en el jardín, como una especie de monolitos. No pudo ser, porque aquello, en fin, se miraba bajo otro punto de vista y otro concepto, y no pudo ser. Y, bueno, se quedó aquello latente hasta que cerró Urlubi. Cuando cerró Urlubi, entonces sí que ya fui allí y vi que era... Había una empresa de Barcelona que se había llevado varias máquinas importantes y vi que aquello era una locura, ¿no?, perder aquel bagaje tan importante que tenía Urlubi, porque Urlubi era en sí mismo un museo. Y, entonces, pues ahí fue con ese enorme, como digo, bagaje que nos venía, esa cantidad de zapatos, de máquinas, de instalaciones, pues era una pena perderlos. Entonces puse al frente a un grupo de chavales, de alumnos, que fueron investigando cada una de estas piezas y haciendo unas fichas técnicas y eso dio lugar a que en el año 1992 se inaugurase ese primer museo escolar que se hizo en el Instituto de la Torreta. ¿En qué momento supo usted que iba a tener un museo, que iba a cumplir su sueño? Bueno, realmente esto surgió como un juego, era una actividad extraescolar de los alumnos. Yo no pensé jamás en hacer un museo serio, hablábamos en un principio de hacer un museo escolar. Es más, este museo cuando se cerró, porque se cerró en el año, como digo, 1995 aproximadamente, se cerró, o 96, para dar paso a la LOXE, que necesitaba el lugar que nosotros teníamos en la torreta, pues ahí yo pensé que todas las esperanzas de tener un museo se habían acabado. Nos metieron una nave industrial en el polígono Campo Alto y allí lo que pasa es que, en vez de tener, digamos, cesar la actividad, lo que hicimos fue al contrario, reactivar todavía más las actividades que hacíamos. Seguimos catalogando, seguimos pidiendo piezas, seguimos incluso haciendo los cursos de artesano zapatero, hasta que este edificio se empezó a construir. Yo, sinceramente, al principio de esta construcción era un poco, no sé, escéptico, porque pensaba que cuando este edificio estuviese acabado, pues a lo mejor metían cosas. Sí, nos dejaban alguna zona, pero metían otras cosas. ¡Gracias!